Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa de Cocina Saludable. Hoy nos encontramos emitiendo desde La Lunada, Tienda Vegetariana y Cursos de Alimentación Saludable. Hoy estoy en compañía de Alguita Villarreal, quien es la experta en alimentación saludable y quien nos va a guiar hoy sobre una receta deliciosa. Bienvenida, Alguita, ¿cómo estás? Bien, Cami, gracias. Bienvenidos todos a La Lunada. Muchas gracias, Alguita. Y bueno, contémosle a los televidentes de qué se trata. Bueno, vamos a preparar unos garbanzos al curry con tofu. Claro que sí, bastante delicioso. Entonces yo los invito a todos ustedes para que tomen atenta nota de la lista de ingredientes que verán a continuación. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unos deliciosos garbanzos y tofu al curry. Los ingredientes necesarios son una taza de garbanzos cocinados, media taza de leche de coco, un cuarto de libra de tofu firme cortado en cuadritos, media cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de jengibre, una cucharadita de curry, un cuarto de cucharadita de ajo, dos cucharadas de cebolla finamente picada, una cucharada de pimentón finamente picado, una cucharada de cilantro finamente picado, sal al gusto, una cucharada de aceite y agua en cantidad necesaria. Bueno, ya todos ustedes pudieron observar la lista de ingredientes y tomar atenta nota. Entonces, Olguita, cuéntanos cuál es el primer paso para poder realizar estos garbanzos y tofu al curry. Bueno, lo primero que vamos a hacer, pues es cocinar los garbanzos, debemos tenerlos listos. Vamos a cortar aquí el tofu en unos cuadritos más pequeños. Este tofu es firme o duro, porque lo vamos a saltear. Entonces, si fuera muy suave, si fuera el sedoso, se nos puede dañar pues la formita en el momento de moverlos en el wok. Claro que sí. Sabes que me parecería interesante, antes de que continuemos, de que continuemos, contarle a todos los elementos que no saben, por ejemplo, qué significa que algo sea elaborado, preparado al curry, Olguita. ¿Eso qué quiere decir? Ah, el curry quiere decir que vamos a utilizar como ingrediente principal, digamos, el curry. Y el curry es la mezcla de cúrcuma, la base del curry y la cúrcuma, y va mezclado con diferentes especias. O sea, eso lleva comino, clavo, canela, fenugreco, cardamomo, jengibre... No, en realidad es... con cúrcuma. Claro que sí. El curry viene en diferentes, digamos, que intensidades de picante, y el picante lo da el jengibre. El jengibre. Entonces, uno lo elige como quiera. Hay uno que es muy suave, lo pica mucho, pero sí tiene el sabor de esa mezcla de especias. Oh, qué bonito. Entonces, es interesante que todos ustedes aprendan un poco más, no solamente como tal de cómo realizar la preparación, sino del por qué esa preparación. Entonces, ya picamos el tofu y continuamos con esto. Entonces, bueno, vamos a saltearlo, vamos a poner acá... ¿Me permites el aceite, por favor? Claro que sí. Vamos a calentar el wok. En este caso tenemos aceite de... ¿Girasol? Este es aceite de girasol. Vamos a saltear el pimentón, el ajo, la cebolla y el tofu. Y el tofu, Julguita, ¿y ese orden por qué? Primero salteamos siempre cebolla, ajo y pimentón, pues, para dar sabor. Empezamos a agregar los ingredientes, como el tofu, para que el tofu empiece a tomar sabor, porque el tofu es muy neutro, él no tiene un sabor así definido de nada. Él va tomando el sabor de los ingredientes que le ponemos. Entonces, aquí va a empezar a tomar el sabor de la cebolla, el ajo y el pimentón. Y del pimentón. De hecho, creo que es uno de los mejores ingredientes que hemos tenido a lo largo de nuestros programas, porque se le quedan los sabores de los otros ingredientes muy fáciles. Sí, sí. Lo hemos preparado para hacer postres. Postres. Hicimos en un programa alguna vez una crema de guanábana con el tofu. Sí, es delicioso. Deliciosa. Entonces, él es muy versátil, tanto platos de sal como platos de dulce. Totalmente. Entonces, ya está caliente aquí el wok. Vamos a agregar el aceite desde arriba, recuerden, para que se unan todos los ingredientes. Mientras tanto, ¿tú me haces un favor? Claro que sí. También me ayudas a picar este cilantro. Esta vez vamos a usar uno de mis herramientas favoritas, como lo es la mesa luna. En realidad, creo que no es nada difícil. Ya eres experta manejando la mesa luna. Vamos a poner un poco estos ingredientes para que todos ustedes puedan observar cómo es que yo lo realizo. Y para que si lo tienen, vamos al tiempo. Entonces, recuerden que la mesa luna va siempre, siempre de frente a ustedes. ¿Verdad, Olga? Así como yo lo tengo en este momento. Perfecto. Siempre de frente. Y siempre va de lado a lado. Y adelante y atrás, ¿no? Exactamente. Mira, es que ya eres súper experta. Qué chévere. Claro que sí, Olga. De tu lado creo que he aprendido bastante de la cocina vegetariana. Y bueno, pues al igual que yo, muchos de ustedes también pueden ir aprendiendo de a pocos. Esa es la idea. Claro, poco a poco van practicando. Ya le agregué la cebolla, el ajo, el pimentón. Voy a agregar el tofu. Esto. Listo, Olga. Esto realmente ya es bastante rápido. Sí, vamos a dejar ese cilantro para el final para decorar. No, y que es espectacular. Aparte de que le da como una textura bien interesante en la parte de la decoración. Déjame decirte que el olor del cilantro es súper rico. Delicioso. Delicioso. Listo, Olga. Bueno, entonces, mientras se saltea ahí, vamos a agregar sal, la cúrcuma y vamos a agregar jengibre. El jengibre se pela con una cuchara. Vamos a rasparlo así. Nunca lo vayan a pelar con el cuchillo. Aquí le quitamos esta partecita que está como seca. Y vamos a rasparlo así. Porque si le hacemos con el cuchillo nos vamos a llevar una gran parte de la pulpita del jengibre. Pues sí. Entonces aquí vamos a rayar con este rayadorcito chiquitico. Es un rayador especial. El rayador baby. El baby para rayar el jengibre. No le vamos a poner mucho porque como tiene el curry. Eso te iba a decir precisamente. Entonces aquí le agregamos ya el jengibre, la cúrcuma y la sal. Muy bien, Olga. Realmente esto a medida que va pasando el tiempo, como siempre, va tomando un aroma tan delicioso. Y créanme que todos ustedes, una vez lo intenten, se van a provocar de hacerlo cada día más. O sea, ser más constantes en estas preparaciones. Para todos aquellos que se acaban de conectar con nosotros, quiero contarles que el día de hoy estamos realizando unos garbanzos y tofu al curry. Y bueno, pues ahí ya hemos salteado algunos de los ingredientes. Entonces, Olga, cuéntanos cuál sería el siguiente paso cuando ya los tenemos todos allí en el bol. Nos hace falta poner el curry y los garbanzos. Listo. Deben tener muy en cuenta, para todos los que se acaban de conectar, que el curry tiene una serie de especias que lo constituyen, que lo componen. Adicional tiene este pequeño, que es el jengibre. Y Olga nos venía comentando que hay que tener mucho cuidado, ya que este, como ustedes lo saben, es picante. Entonces, la idea es que sean muy medidos para que no les vaya a quedar muy, muy picante. A menos de que realmente les guste y como todo lo rajacico, ¿no? De todo el picante. Bueno, Olga. Al gusto, sí, bueno. Entonces, mientras se está salteando allá, que se están integrando sabores, vamos a correr esto y vamos a hacer la leche de coco. Oh, qué bonita. Entonces, vamos a cambiar de lugar. Cambiemos de lugar. Te dejo para que te hagas aquí, al ladito de nuestra adecuadora. Bueno, entonces... Cuéntanos, ¿cómo es? Voy a bajarle un poquito a Tam. Claro que sí. Aquí vamos a utilizar el coco. Este es coco rallado sin dulce. Coco rallado sin dulce. Pueden hacerlo, si tienen el coco fresco, excelente. Lo hacen con el coco fresco y vamos a sacar un poquito, necesitamos media tacita de leche de coco, porque la combinación de la leche de coco con el curry es excelente. Es una delicia hacer esta combinación. Entonces, vamos a preparar un poquito de leche poniendo el coco. El coco. Aquí. Recordemos, media taza de leche de coco. Media taza, sí, le vamos a poner el agüita. Olguita, si tuviéramos que hablar de medidas como tal, ¿cuánto podríamos decirles a los televidentes que es, en este caso, la leche de coco de cada una? Digamos, el coco, ¿cuánta cantidad es? Aquí tenemos media taza de coco y le vamos a poner media taza de agua, porque necesitamos que nos quede bien espesito, que nos quede en una leche no tan clarita. Muy bien. Entonces, vamos a licuarlo. Bien. 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 Bueno, listo. Recuerden que es coco natural sin dulce. Mira, ya está la leche de coco. Muy bien. Vamos a utilizar este liencito para colarla y que nos quede bien espesita, pues, y que se note bien la textura del coco, de la leche del coco. Esprimimos y este coquito no lo van a botar, este les sirve para que hagan unas, un postre, para que se lo pongan, un arroz con leche. O por ejemplo, claro que sí. Con poco, para unas galletitas. Entonces, ya tenemos la leche y se la vamos a agregar acá al salteador. Ok, Olguita, lista. De hecho, ya creo que ya no falta mucho para que finalice el salteador, ¿verdad? Solo antes esperar mientras que esta leche también como que se mezcla con los ingredientes. Sí, aquí vamos a esperar que empiece a hervir. Dejamos hervir un minutico. Vamos a dejarlos así, los hervimos y los vamos a decorar con cilantro. Entonces, vamos a esperar que hierva y ya volvemos para que lo emplatemos y vean cómo queda. Claro que sí, Olguita, pero pues, obviamente, podemos también contarle a los ingredientes en qué momento podemos consumir esta preparación. Excelente para el almuerzo. Listo. Acompañado de un carbohidrato. Sí, claro. Acompañado de una buena ensalada. Ya tenemos completamente la proteína porque tenemos tofu y los garbanzos con un carbohidrato, perdón, con un cereal, siempre nos dan la proteína completa. Entonces, podríamos hervir el arroz. El arroz. Mezclado con los garbanzos. Delicioso. El tofu. Ahí hay proteína y una buena ensalada. Claro que sí, la idea es que ustedes, a la par con nosotros, aprendan cómo deben ser de medidos en sus platos y en sus preparaciones. Recuerden que Olguita siempre nos ha enseñado la medida en los platos, tanto de carbohidratos como de proteínas. Bueno, las ensaladas, que son muy importantes para todos. Y bueno, Olguita, yo creo que ya está listo para servir. Sí, listo, ya lo vamos a servir. Muy bien, en estos momentos Olguita ya está sirviendo esta preparación del día de hoy. Recuerden, garbanzos y tofu al curry. Y ustedes no se imaginan la delicia de aroma que tenemos en este momento. Creo que aquí todos los de producción nos vamos a entojar para probar esta delicia. Y aparte, tenemos que ver algo que es muy importante que Olguita siempre nos ha enseñado, cómo son los colores tan hermosos y tan provocativos también, ¿no? Es un juego como de aroma y color. Entonces, ahora la decoración. Recordemos que tenemos en este caso cilantro, que ha sido picado previamente con la mesaluna. Y listo, Olguita. Entonces, ya está mejor dicho para ir y sorprender a nuestra familia, nuestros amigos. Perfecto, ya está listo este plato tan delicioso, tan saludable y tan rápido. Ya sé. Claro que sí, Olguita. Entonces, todos ustedes queridos televidentes, yo quiero contarles que Olguita tiene una serie de medios por los cuales ustedes se pueden contactar con ella. Así que, Olguita, te invito para que nos cuentes cuáles son. Gracias. Bueno, los esperamos entonces que visiten nuestra página, www.lalunada.com. Estamos en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram como La Lunada Cocina Saludable en www.latiendanaturista.com. Y esperamos pues que nos visiten o nos visiten también en la tienda, en Galerías en Bogotá. Podemos hablar, compartir algunas ideas de los platos que hemos preparado y que nos cuenten cómo les han parecido. Claro que sí, Olguita. Entonces, yo los invito también para que se animen en serio a cambiar esa forma de alimentarse por esta, que es muchísimo más saludable. Y por supuesto también para que nos sigan a través de nuestro canal en YouTube, donde podrán volver a ver este y otros programas en el link que está apareciendo en la parte inferior de sus pantallas. Les recuerdo que nos pueden ver en una próxima oportunidad con más Cocina Saludable. Muchas gracias, Olguita. Nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao.